Allá por el año 1997, cuando al frente del gobierno municipal estaba el ingeniero Plasensotti, continuando de manera ininterrumpida y hoy aquí nuevamente el gobierno demostrando un apoyo más a los tantos que venimos llevando adelante a todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad. Cada vez que tenemos la posibilidad de inaugurar una obra o de estar presentes en alguna cuestión o en alguna institución que realiza una obra o que lleva adelante alguna actividad, el municipio está presente y decimos lo mismo. No hay una sola institución en San Carlos Centro que no tenga el apoyo de la municipalidad que no lo haya tenido y eso es algo que destacamos constantemente porque el trabajo mancomunado entre gobierno municipal e instituciones es fuerte, es cada vez más grande, va a seguir siendo de esta manera y eso va a hacer que nuestra ciudad crezca a la misma manera que crecen las instituciones. Así que la verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos por esta convocatoria. Podemos informar que de la caminata del día de hoy han participado 653 personas, lo cual hace un aporte del municipio en nombre de la comunidad a la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján de 391.800 pesos. Fuerte el aplauso para todos nosotros.